Queridos amigos, aquí estamos desde el Estadio de los Astros de Houston. Es un día muy especial para el Béisbol de las Grandes Ligas. El Jackie Robinson Day, el día de Jackie Robinson. Y esta es una de las innovaciones. Cortarte el pelo, te puedes cortar el pelo en el Estadio de los Astros de Houston. Hacerte un corte a la moda, así puedes ver al Jardín Central. Mira, sígueme camarógrafo. Ven nada más la vista que tenemos. Ahí está el Jardín Central. Justo allá atrás está Homeplay. Y es una de las innovaciones. Te puedes cortar el pelo en el Estadio de los Astros de Houston. Sí, el deporte de los Estados Unidos siempre innovando. Yo me despido. Es el día de Jackie Robinson. Yo me voy.